Bueno, ¡vámonos muchachos! Tenemos sol de cara, hace bastante fresco y vamos a esta senda para luego tirarle para arriba. La verdad es que esta senda la descubrí hace poco y están bastante bien porque son muy rápidas y larguitas, tanto para bajar como para subir. La verdad es que es súper divertida. La verdad es que es súper divertida. La verdad es que es súper divertida. ¡Uff! Ese tramo de ahí está bastante bien. Esto es como una especie de enlace en el que hay ahora que subir un poquito. Tiene esto con aquí muchas curvas. ¡Vámonos! 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 Quiero que me lo he saltado, ahora por aquí, vale, quita la barra de dar esa vuelta por ahí. Con esta, con esta guía. ¿Se ve allí la luna? Bueno, qué maravilla de horquillas. Esta horquilla es una maravilla. La Cope de Gama, pero se nota. Vea el terreno súper bien. La tengo bien ajustada, eso sí. Pero a nivel de tokens de estos también, que son unas piezas que van en la botella de la izquierda. Me hacen que la horquilla trabaje de forma más logarítmica y menos lineal. ¡Epa! 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 La salada de senda. ¡Suscríbete al canal! ¡Yuhuu! ¡Qué rápido se acaba lo bueno! ¡Ah! Lo ya estaba aquí Lo bueno se acaba, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Casi se volvió! ¡Que también es una puta pasada! ¡Ah! 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 Hay muchas canales muertas por aquí Pero muchas, muchas ¡Ah! 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 ¡Ahí se ve! ¡Mira qué foto más bonita con la luna! ¡Ah! 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 A ver si con esta me va bien! A ver si con esta me va bien ¡Ah! 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 Ahora conectamos por aquí con Ribas ya! Pasamos por debajo de la A3 en este cruce hay que tener cuidado. Vale, vamos a esperar. ¿Qué pasa en los señores coches? Y ahora que vamos. Aunque ya sea por aquí, pero... Nunca está de más. Yo es que la carretera me gusta regular. Oh, coño, por aquí hacen de sobra, cojones. Estoy tonto. Esta es la A3. Vale, voy acá para arriba. Ahora conectamos con la parte de... de los cortados. ... 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 Esta parte de arriba está churísima y puedes conectar con Madrid, con Torrejó, Alcalá de Anales, con Arlanda, la verdad que es la puerta. Ahora, pues la pista lo han tocado hasta aquí y eso ya no sé si sobramos de grado, pero nosotros tiramos por aquí. Hola. Hola. Bueno, seguimos subiendo. Hola. Bueno, subida. Bueno, subida. Vamos a ver. 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 Seguimos subiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí ya se pone divertida la cosa. Piedra suelta. Vamos a ver. 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 Ahora lo vamos a ver Esto ya está Más bien 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 Más bien, 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 Más bien, Más bien Más bien, Más bien Más bien, Más bien, Más bien, Más bien Más bien, Más bien Más bien, 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 M ¡Oh! No sé cuánto es de aniversidad yo llevo acumulado, lo tengo que llevar ya algo. ¡Ah! 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 ¡Para despistar aquí! Se come una piedra. ¡Ah! Lleva 22 kilómetros y 356. Tampoco es tanto. ¡Uy! Vale, ahora conectamos aquí con otra senda por la izquierda. A ver si no me pierdo. Está por aquí. Aquí hay más pendientes, terreno suelto. Para tener cuidado. Pero bueno. No me fío ya de las que tengo. ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Oh! Y ahora esta senda Se va por aquí Vale Y ya está Esta sí que me suena de haberla hecho De hecho es por aquí Acá se quille un perro Y ya está Y ahora vamos por aquí A mí que está Que siente de estraba Para seguir la ruta Vale, vamos bien Esto en invierno está súper bien Porque no hay tanta hierba Pero ha estado perfecto Estaba bonito Vale Vale Pues en la balanza Y aquí Pulpa Ah Ya 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 Quierda Quierda Ah Porque No hay Guér Templo Seis V room Ten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que tener cuidado y ya esta En vez de ir a 20 va a 15 y ya esta Hola, muchas gracias Una caita Uh Ok Uh Vale, ahora para la derecha, por aquí Va ¿Por aquí? Si, por aquí Blas con23 Por aquí Muchos Buenos días, gracias. Hola, buenas. La verdad es que la gente es bastante apañada al retirarse para que pasemos los ciclistas. Tan solo me he encontrado algún gilipollas, pero vamos a ver. A los tres o cuatro años que llevo así, que me haya encontrado un par de años o tres. Que no se quitan del camino. Encima todas en púas, otras en algo. No me han llegado a empúas, pero sí que lo he visto. Ahí por ser Cedilla un tío que se encaró con una grupeta entera de ciclistas. Madre mía. Pero por los generales, o sea, el 29% es más apañada que las casetas. Casetas, eh. No. 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 Aquí se ve que la mente sale un poco por estas sendas, coño. Qué barbaridad. Buen día, gracias. Ya no sé por dónde. Si por aquí o por aquí. Ya no sé por aquí. Por aquí creo que no. 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 No.